¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Mira! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Gracias ¡Canada! ¡Gracias! ¡F latina atrás! ¡Hacúate! ¡No! ¡Epa! ¡Lolo! 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 ¡FuPL. ¡Lolo! ¡Cantar. ¡Lolo! ¡Muy bien! ¡Muy bien la misión! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! Mucho peor lado fuera la vez. ¡Vamos a apagáramos más, chicos! ¡Pantar, Marcos! ¡Gracias! 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 ¡Estaba muy bien! ¡Ven! 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 ¡Cala, vuelve! ¡Cala, vuelve! ¡Cala! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Mirad! ¡Muichi! 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 ¡Muy bien, muy bien! Calienta, calienta! ¡Bien, calienta! ¡Ven! 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 ¡Ven ¿Y qué haces? ¡Gracias por ver el video! 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 Ya, presionemos que queda pudo para el primer oreo. Ve la cerquita, ve la cerquita. ¿Qué quiere hacer? Estamos pensando... ¡Tres minutos, piensen! ¡Ven! ¡Martá, Martá! ¡Miren! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mirá Mariano! ¡Lug arriba! ¡Ven, Marta! ¡Ven, Martí! ¡Márdenas! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos 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 allá! Gracias. 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 ¡Dale! ¡Fuego! ¡Ahora! Tranquila, nosotras adelante, tranquila. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Ven acá! ¡Gol un pulso! ¡Gol un pulso! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.